VARUS ROYAL Muy bien, soldado, marca un punto de descenso para tu equipo. ¡Ahí abajo, muchachos! ¡Echemos un vistazo! VARUS ROYAL Bien, muchachos, vamos a hacerlo. ¡No! Un enemigo se está rastreando. Ten cuidado. El gas se está preocupando. Viene una entrega de armamento en camino. Yo voy a ser el conductor. ¡Vamos! VARUS ROYAL VARUS ROYAL VARUS ROYAL Ahora estás en el Gulag. Pelea para poder redesplegarte. Presta atención. Pronto estarás allá. Prepárate para pelear. ¡Sigues tú! Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero si pierdes, estarás acabado aquí. Hora de ganarte tu libertad, soldado. ¡Volverás al combate! ¡Te lo ganaste! ¡No! 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 Estás a salvo. Perdiste a los rastreadores enemigos. ¡Gas acercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡No! No! ¡ Cristo, Dios mío, Dios mío. ¡Gracias! ¡Gro hoja! ¡Guila! ¡ çıkaré! ¡Ah. ¡Ai! ¡iera! ¡Uh! ¡¿ היí? Quedas entre los 50 activos, sigue con la misión. El gas está aproximando. Estamos dentro del círculo. Va a abastecerse y prepararse. Muy bien, en marcha. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Colocando Claymore! Gas acercándose, reubicando zona segura. ¡Colocando Claymore! Solo quedan 25, sigue así. ¡Colocando Claymore! ¡En movimiento! ¡Colocación marcada! ¡Voy! ¡UAB enemigo arriba! ¡Estás perdiendo terreno! ¡No! 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 Quedan menos de días en pie. Puedes ganar. UAB enemigo arriba. ¡Maldita mierda! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Deja de retorcerte, detengo! ¡Tengo movimiento! ¡Tengo movimiento! ¡El gas está avanzando! ¡Si están fuera de la zona, será mejor que muevan el trasero! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Me están disparando! ¡Gas acercándose! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Ahí viene el gas! ¡No podemos quedarnos! ¡No podemos quedarnos! ¡Vayan a la zona segura! ¡Tengo movimiento! ¡Puta madre! ¡Me disparó! ¡No podemos quedarnos! ¡Puta madre! ¡Se acercándose! ¡No podemos quedarnos! ¡No podemos quedarnos! Cuatro enemigos, buen trabajo. Deja de retorcerte, detengo. Ahí viene el gas. UAV, enemigo arriba. Vamos y nos llevamos la victoria. Bien hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!